Vamos a hacer el iceberg de Pocoyo, no es mío sino de otra persona así que empezamos. En muchas ocasiones Pocoyo puede hablar pero no tanto porque casi no aprende a hablar solo teniendo 4 años. Cuidado en estas cosas del iceberg es cierto pues Pato es un adulto ya que tiene una voz adulta solo comparen sus gritos o sustos. Pato es un adulto ya que tiene una voz adulta solo con el iceberg de Pocoyo, no es mío sino de una voz adulta solo con el iceberg de Pocoyo, no es mío sino de una voz adulta solo con el iceberg de Pocoyo. No está en un otro lugar aunque lo digo ya que en el capítulo la navidad él vivía en otro planeta. La serie no fue creada en Reino Unido y Estados Unidos sino en España que tenían menos actores. No sé por qué puso el canal no tiene nada de extraño lo único que pude encontrar sobre este canal es que tenían algunos episodios no mostrados en la televisión o episodios extraños. Este iceberg fue creado en 2016 cuando nadie sabía quién era Nina y Roberto o cómo serán ellos ustedes saben quién son ellos así que pasemos al siguiente puesto. Eso se le considera a los media se dice que en Estados Unidos y Reino Unido fue transmitido Pocoyo la única grabación real es lo que están viendo en pantalla. No hay ningún caballo en la serie pero en un capítulo Pocoyo dibuja un caballo. Vamos a iceberg de Pocoyo no sé qué es esto así que vamos al siguiente puesto. Este punto es que Pocoyo utilizaba chupete pero con el pasando de los es ya no se lo utiliza lo utilizo cuando tenía 0 a 4 años. Pocoyo los ojos. Gracias por ver el video